¡Nino! ¿Adrien Agress? ¡Sí! Eh, espera... ¿Tú eres Alecesarie? ¿La Lady Blogger? Bueno, técnicamente ya no más... Oh sí, es ella. La primera en tomarle fotos a Lady Booty Chat Noir. Y también tenerlos en videos. Dicho por la misma Lady Booty Chat Noir. Mi amor... ¡En serio, genial! Chicos, ¿les gustaría un croissant? ¡Claro! ¡Wow! ¡Lucen muy bien! En realidad, tenemos que estar en un lugar muy importante en este momento. ¿Eh? Pero... Ah... ¿O qué? Y esto es Enemigos Internos. Un comet por Booga-chan. Doblado por su servidor sin vergüenza. Con la colaboración de Renata, ya saben. El link del comet queda abajo en la descripción. ¡Disfrútenlo! Chicas, no sabía que teníamos planes. No puedo creerlo, chicos. Especialmente tú, Alia. No todos los días te regalan croissants. ¿Sabías? ¿Eh? Pero... ¿En realidad pensabas comer eso? Él es malo cocinando. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, pero... Esperen... ¿Me estoy perdiendo de algo? ¿Adriana Gress, amor? ¿Como Gabriela Gress? ¿Qué? ¿Le hablé sobre tu historia de Lady Booth al hijo de Hot Mod? Así es. Y fue muy incómodo. Nunca cambies. ¿Ahora entiendes por qué estoy tan alterada? Pobre chico. Imagínate tener a ese loco como padre. Creo que exageras. Tienes que estar bromeando. Tal vez es un fan. Ser realista. O tal vez... Una muestra de buena fe, porque está intentando seguir con su vida. Quiero decir, a pesar de todas las teorías de conspiración en línea, Lady Booth y Chuck Noir nunca dijeron que Hot Mod tenía a alguien que lo ayudara. Y él se veía muy amable. Lamento 382. No debimos guardar en secreto lo del papo real. Sí, pero ¿no crees que es muy amable? ¿Crees que se volvió un panadero solo para envenenar fans de Lady Booth? No sé. Él solo me da mala vibra, supongo. Marinette, estoy segura de que no pasa nada. Pero, si en algún momento te sientes insegura en casa, las puertas de nuestro hogar siempre estarán abiertas por cualquier motivo. Claro. Gracias, pero creo que no será necesario. Y si terminas teniendo razón, te compraré un helado y patearemos su trasero juntas. Trato. No puedo dormir. Es posible que solo esté exagerando. ¿Será que él es así de amable? Psst, modelo ya. Literalmente es un mentiroso profesional con una cara profesionalmente linda. Bueno, hasta que arruine su vida. Debe ser un chiste. ¿Alérgico a las plumas? ¡Qué excusa conveniente! ¡Oh, claro! ¡Eso seguro ayudó a la corte! ¡Él ha estado planeando su defensa desde el inicio! ¿Quién se cree que es? ¿Chad Noir? ¡Tiki! 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 ¡Puntos fuera! ¡Puntos fuera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Veo que tu Kwami todavía está dormido! ¡Parece que el mío despertó antes! ¡Vaya, vaya! ¡Qué problema para ti! ¡He estado tras de ti por mucho tiempo, Marinette! ¡Créeme! ¡No es fácil olvidar! ¡El rostro de tu oponente! ¡Ahora es tu turno de perder! ¡Je! ¡Y es una lástima! ¡Tus padres son unas personas increíbles! ¡Pero! ¡Debiste acabar conmigo! ¡Cuando tuviste la oportunidad! ¡Es tiempo de correr, Marinette! ¡Llegó el momento de terminar lo que mi padre comenzó! ¡Jejeje! ¡Qué bueno que ya tengo abiertos los orificios de los oídos! ¡Puntos fuera! ¡Tiki! ¡Chad Noir! ¿Dónde estás? ¡Te necesito! ¡Oh! ¡Así que se achan nada quien quieres! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Pues aquí está! ¡Cataquismo! ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es... Es sólo un sueño... No puedo dejar que eso pase... Creo que no volveré a dormir. Buenos días, Marinette. Veo que te levantaste temprano. Estaba tomando un poco de café antes de abrir la pastelería. ¿Está todo bien? Sí, genial. No me disculparé por mi camisa. No tienes nada de qué disculparte. Nos vemos luego, Marinette. No puedo creerlo. ¿Qué? No puedo esta noche, dijiste. Lo podemos pasar para mañana en la mañana, dijiste. ¿Seguro? Dije porque estaba apurada y no estaba pensando. Ah, así que mi lady no es una persona madrugadora, ¿eh? Oh, no fijas que a ti sí. Te quedas despierto hasta tarde en las patrullas al igual que yo. De hecho, no puedes estar más equivocada, Bugaboo. Siempre suelo pararme muy temprano. Solo duermo unas cuatro horas en la noche. ¡Eso está mal! Bueno, por suerte vi venir esto. ¿Quieres un machiato de caramelo, mi lady? Oh, qué buena forma de ganarte mi corazón. Oh, ¿en serio? Chut, ¿de dónde sacaste esto? Esto es muy dulce, demasiado. Y viniendo de mí, eso dice mucho. Oh, lo siento. Ese debe ser el mío. ¿Estás jugando? Con extra extra dulce. Nada como el azúcar para endulzar los tiempos difíciles. ¿Tiempos difíciles? ¿No puedo dormir? No hay problema. Nada que cuatro tazos de café no arreglen. Oh, ¿y qué te gustaría una galleta remojada en café? Por supuesto, Marinette. ¡Qué mejor manera de empezar el día que con energía! ¡Eres la mejor, Marinette! No, tú lo eres, Tiki. Vlad, ¿qué opinas? Opino. Son terribles. ¿Quién crees que soy? Si no apestoso y no es queso, entonces no lo comeré. Ahora tráeme el queso. Y eso es todo, mis pequeños y pequeñas sinvergüenzas. Como siempre, espero que el video les encantara, que lo amaran y lo disfrutaran con todo el corazón. Que a mí me está encantando. Esta historia alterna donde Marinette y Adrián nunca se conocieron, pero aún así están destinados a amarse. Ya capturaron a Hotbot y Adrián quedó como el enemigo público, es bastante interesante. Sin peleas, sin acción. Me gustaría que hicieran algo así. Bueno, ya hicieron algo parecido con Shotlat, pero... Bueno, ¿qué más les puedo decir? Aménme, quieranme, suscríbanse al canal y sigan en mis redes sociales. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos. Las quiero y los quiero. Bye.